Oscar Wilde, tedium vitae, matar mi juventud con dagas ansiosas, ostentar la librea extravagante de esta edad mezquina, dejar que cada mano vil se hunda en mi tesoro, trenzar mi alma al cabello de una mujer y ser solo un siervo de fortuna, lo juro, no me agrada, todo eso es menos para mí que la fina espuma que se inquieta en el mar, menos que el vilano sin semilla en el aire estival. Mejor permanecer lejos de esos necios que con calumnia se burlan de mi vida, aunque no me conozcan. Mejor el más modesto techo para abrigar al peón más abatido, que volver a esa cueva oscura de guerras, donde mi alma blanca pesó por vez primera la boca del pecado.